Sí amigos de Carabota Digital, docentes han tomado la calle este jueves para exigir reivindicaciones laborales. Al lado tengo a la señora Nelly Narváez, una maestra jubilada desde hace más de 40 años. Entregó su vida a la educación en el país y sin embargo, ¿cómo es el día de hoy para un maestro, señora Nelly? Mira, es un calvario, vamos a llamarlo así, porque ¿cómo es posible que un maestro no le alcance ni siquiera para la comida de su casa? Yo, gracias a Dios, tengo mis hijas profesionales, pero los maestros, maestros, no tienen hijos profesionales, son con sus hijos menores, no tienen ni siquiera para comer, mucho menos para transportarse a su trabajo. Señora Nelly, ¿cómo era esto en épocas anteriores? ¿Cómo eran las luchas sindicales? ¿Se respetaba la lucha sindical en épocas anteriores? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo siento, nosotros hemos tenido muchas luchas, yo he luchado desde el año 69 en Caracas, cerrábamos las escuelas, poníamos pan, protestábamos frente al ministerio. Yo soy fundadora con Aristóbulo Isturi, del sindicato unitario del magisterio. Él me enseñó a poner cadenas en las escuelas, a manifestar, luchamos, logramos la primera contratación del magisterio, gracias a nuestras luchas. Yo le hago un llamado a Aristóbulo, ¿qué le pasa ahora? ¿Por qué? Si él es maestro, su mamá es maestra, sus hermanos son maestros, ¿por qué Aristóbulo ahora no lucha a favor de nosotros, los educadores? Y de las escuelas, ¿cómo es posible que las escuelas están pasando hambre, los niños? Yo me he acercado a varias escuelas y veo que los niños no tienen comida, se acabó el vaso de leche escolar, se acabó la merienda. Vamos a ver, yo le digo a Aristóbulo, recapacita y haz que este país pueda salir adelante por lo menos con sus educadores, que somos los únicos mal pagados. No es posible que a los docentes jubilados, que teníamos una categoría, se nos ha arrebatado y se nos está pagando como maestro de 40 horas un miserable salario. Recapacita Aristóbulo, tú fuiste maestro. Caraota Digital, directo al grano.